La inventiva humana es imparable. Estamos innovando sin cesar, movidos por el deseo de ser más rápidos, más fuertes, mejores. Pero a veces esto conlleva un coste. ¿Qué nos depara el futuro en el planeta que compartimos? ¿Pueden la ciencia y la tecnología brindarnos un futuro mejor? Os invito a viajar conmigo por el mundo en busca de nuestro mañana. La gran guía al futuro. Turismo. En este episodio haré realidad un antiguo sueño visitando una de las maravillas del mundo natural. Pero ¿y si nuestro apetito de aventuras estuviera causando un daño irreparable a algunas de las regiones más vulnerables de la Tierra? El planeta está en una encrucijada. Hay que tomar medidas ya. Si perdemos muchas de estas plantas, será para siempre y para todo el planeta. ¿Puede una tecnología emergente crear al turista del futuro y ser una herramienta de conservación? ¡Esto es increíble! El mundo no ha sido nunca tan pequeño. Pero eso también lo hace mucho más vulnerable. En 2015, cerca de 1.200 millones de turistas viajaron por el mundo y se espera que sean más del doble para el año 2050, sometiendo a mucha presión a los recursos del planeta y contribuyendo al cambio climático. Cada vez son más los turistas que buscan experiencias singulares en destinos vírgenes. ¿Pero no estaremos haciendo peligrar así estas zonas sin saberlo? Me dirijo a un grupo de islas del Océano Pacífico, antes inaccesibles, a mil kilómetros de las costas de Ecuador. Este archipiélago volcánico se hizo famoso cuando uno de los más importantes científicos de la historia llegó aquí a bordo del HMS Beagle en el año 1832. Sus escritos animarían a incontables investigadores a seguir su estela. Lugares como las Galápagos espolean la imaginación de los amantes del mundo natural. Para Darwin fue un laboratorio al aire libre donde hizo las primeras observaciones que lo conducirían a formular su teoría de la evolución. Las Islas Galápagos albergan una cornucopia de fauna salvaje. Solo entre su población de aves hay 45 especies que no existen en ninguna otra parte del mundo. El pinzón de Darwin, la iguana marina y, por supuesto, la tortuga gigante nos siguen atrayendo a este museo viviente. Como mucha gente de mi generación me crié viendo los documentales de David Attenborough. Cada lugar que veía, cada animal, me parecían tan remotos y exóticos que ni en sueños pensé que un día podría estar aquí. Pero lo estoy. Y para mi sorpresa, lejos de ser el único. Cada año, cerca de 250.000 turistas visitan estas islas. Al llegar, pensamos que estábamos en Mallorca. ¿Por qué en Mallorca? Por la cantidad de turistas que hay, no lo esperábamos. Yo pensaba que era más como... una isla secreta. Es un lugar más desarrollado de lo que pensábamos. Debe ser temporada baja porque las tiendas y los restaurantes están cerrados. Pero por la cantidad de gente, nadie lo diría. A saber cuántos habrá en temporada alta. Exacto, sí. ¿Creéis que el turismo es bueno para las Galápagos? Siempre depende. Porque, por ejemplo, puedes ir a la estación científica Charles Darwin y hacer un donativo que le servirá para proteger el medio ambiente. Pero, por otro lado, si viene mucha gente y no observa las normas, y eso que son sencillas y no hay tantas, pues tenemos un problema. Es evidente que hoy por hoy el turismo es la savia económica de estas islas y la cosa no tiene visos de ir a cambiar. Pero encontrar un equilibrio entre las necesidades de la comunidad local y a la vez preservar y proteger los hábitats y la fauna salvaje no es tarea fácil. De 60 años a esta parte, la Fundación Charles Darwin ha colaborado estrechamente con el gobierno ecuatoriano para salvaguardar las Galápagos. Arturo Izurieta es el director ejecutivo de la organización. ¿Cómo ves la relación entre turismo y ecología y su interacción? El turismo, no solo aquí, sino en todas partes, tiene sus beneficios, pero también sus inconvenientes. El turismo constituye un factor importante para la sostenibilidad de las islas, pero depende de nosotros tomar las medidas oportunas para evitar el impacto o el impacto indirecto que está teniendo el turismo no solo en las Islas Galápagos, sino en todas partes. ¿Me puedes contar un poco cómo han evolucionado las islas desde tiempos de Charles Darwin? Vaya, se han cambiado. Y no solo a nivel biológico, sino también por la presencia del ser humano. La globalización afecta a todos los ecosistemas isleños y el nuestro no es una excepción. En estas islas viven más de 30.000 personas. Son casi 10 veces más de las que había hace 50 años. Este crecimiento se debe en gran medida al turismo, pero a más habitantes, más problemas. Tanto residentes como turistas dependen en un alto grado de los envíos procedentes del Ecuador continental que pueden contener especies invasoras y plantear una amenaza para el delicado ecosistema de las islas. Nuestro principal problema son los cargueros que vienen de Guayaquil. La mayoría de los organismos que nos llegan a las Galápagos llegan por barco. La clave es la prevención en origen, pero por el momento aún no se ha implantado. El año pasado nos llegaron una iguana, un marsupial y una serpiente que fueron detectados. Pero, ¿quién sabe si no hubo más especies que no fuimos capaces de detectar? Una especie invasora que sí ha conseguido implantarse en las Galápagos es una mosca parasítica, la Filornis donsi, que plantea una seria amenaza para muchas de las aves terrestres de la isla y en particular para el pinzón de manglar que está en grave peligro de extinción con tan solo 100 ejemplares vivos. La mosca pone sus huevos en los nidos de pinzón y cuando los polluelos rompen el cascarón, las larvas se les introducen en el pico y prácticamente les chupan toda la sangre con una mortalidad de en torno al 95%, a veces del 100%, así que tienen un efecto drástico sobre su población. Pero los animales no son los únicos que se hallan en peligro por culpa de las amenazas externas. Las plantas no autóctonas también dominan cada vez más los paisajes. de hecho, ya superan en número a las especies autóctonas. Gonzalo Rivas Torres se ha dedicado a cartografiar la vegetación cambiante de la isla. ¿Cómo llegaron aquí los árboles que no son autóctonos? Somos nosotros, los seres humanos, los que los hemos traído, directa o indirectamente. Hay que recordar que antes de que las Islas Galápagos fueran declaradas parque nacional, ya había humanos viviendo aquí y las regulaciones no eran tan exigentes en ese entonces. Y esas personas querían contar aquí con las mismas plantas que tenían en el continente, así que las trajeron directamente cuando querían tenerlas o indirectamente importando plátanos, por ejemplo, ya que podía haber semillas mezcladas con las mercancías o también en el barro de las botas, etcétera, etcétera. Así que los seres humanos hemos estado transplantando estas plantas con una frecuencia mucho mayor de la que sería natural. Y si perdemos muchas de estas plantas, las perderemos para siempre y para todo el planeta. No se puede traer plantas de fuera para reemplazar las autóctonas sin más. Y al perder estas especies vegetales también estamos perdiendo la función que desempeñan en la naturaleza. Estos árboles tan singulares son lugares en los que las aves llevan miles de años anidando. Una vez los perdemos, perdemos esa función para siempre. Estas islas se han convertido en destino clave para el turismo global. ¿Cómo os afectará eso en un futuro? Es un problema complejo. Por una parte hay unos residentes que, lógicamente, tienen que tener alguna fuente de ingreso. Y esos ingresos proceden, sobre todo, del turismo. Así que hay que contar con el turismo precisamente para proteger la isla. Nadie habla de expulsar a los habitantes, claro que no. Sin embargo, las Galápagos no están totalmente aisladas. Forman parte del mundo. Ya hay una serie de fenómenos que van a afectar a las Galápagos por mucho que consigamos reducir al mínimo el número de turistas, como por ejemplo el cambio climático, que va a afectar a las Galápagos. O como el plástico en los océanos, la pesca ilegal y muchos otros factores que creo que también deberíamos tener en cuenta y que pueden tener un impacto aún peor en las Galápagos que el turismo de masas. Ahora que son cada vez más los turistas que se aventuran lejos de los senderos trillados en busca de una experiencia diferente, intento averiguar qué impacto tiene esto en los rincones más frágiles de nuestro planeta. El turismo ha aumentado exponencialmente en los últimos años y basta con echar un vistazo alrededor para entender el porqué. Si queréis comprar pescado fresco por la mañana os tendréis que adelantar a los lugareños y a estos amigos que no se andan con chiquitas. Aquí nos podemos acercar a algunas de las criaturas más fascinantes de la naturaleza y presenciar cosas que nos arrancarán una sonrisa. ¿Qué hace la tortuga cruzando la carretera? Nos puede parecer extraño pero en las Galápagos es el pan nuestro de cada día. La tortuga gigante es naturalmente el animal al que más asociamos con las Islas Galápagos. Se cree que antiguamente pudo haber hasta 250.000 de estas excepcionales criaturas en las islas. Pero con la llegada de los colonos humanos y de los animales que trajeron todo eso cambió. Para los años 70 sus efectivos habían caído hasta alcanzar apenas 3.000 ejemplares. Daniel Rueda supervisa un exitoso programa de cría de tortugas gracias al que la población ha vuelto a superar las 19.000. Pero se enfrenta a una serie de retos. Dani, ¿cuál es la mayor amenaza para la tortuga gigante? El mayor peligro para las poblaciones de tortugas son las especies introducidas. Ese es el mayor reto que tenemos con estas poblaciones de tortugas porque el cerdo, las ratas y las hormigas son depredadores directos de las tortugas en nido. Las islas son tan grandes que tratar de erradicar estas especies invasoras de todos los sitios de anidación de tortugas es muy difícil. Sin embargo, tenemos programas permanentes todo el año de control de estas especies en las zonas de anidación de tortugas. No en todos los nidos, pero calculamos que sí protegemos al menos un 60% de los nidos de las especies donde hay mayor amenaza. Tenemos varios éxitos en el tema de reproducción en cautiverio de tortugas. Española creo que es el ejemplo más importante, pero también tenemos las tortugas de Pinzón. Pinzón también fue una población que estuvo muy disminuida, alrededor de 21, 22 tortugas y actualmente ya tenemos una población en Pinzón de alrededor de 900, 850 tortugas que ya se reproducen de forma natural y ahora ya después de casi 100 años logramos encontrar en diciembre del 2014 las primeras tortugas recién nacidas en Pinzón. A pesar del éxito de este programa de cría de las 11 especies de tortugas que aún existen en las Galápagos, cuatro siguen estando en peligro de extinción. ¿Cómo ves el futuro de las tortugas? ¿Crees que gracias a los esfuerzos de los conservadores del parque serán viables futuras generaciones? El futuro de las poblaciones de tortugas deben ser primero que no estén aquí. Todas las tortugas que están aquí aún en cautiverio deben regresar a sus islas en algún momento, 50, 70 años, no sabemos cuánto falta, pero creo que todo nuestro trabajo y esfuerzo de conservación de tortugas terrestres culminará cuando ya este centro de crianza no necesite reproducir bebés porque quiere decir que ya todo está bien. Las aguas que rodean las islas Galápagos encierran un vertiginoso espectáculo de fauna marina pero aquí también hay amenazas en particular a causa de la pesca ilegal. A comienzos de 2016 el gobierno de Ecuador estableció un santuario marino en la parte norte del archipiélago de una superficie equivalente a la de Bélgica y alberga uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo. Es increíble. Acabo de ver una raya águila más o menos de esta envergadura que se deslizaba por las aguas con una elegancia increíble. El frágil equilibrio natural que reina en estas islas encuentra una dramática ilustración en el destino de una de sus aves más llamativas. Hace un siglo el mosquero vermellón era un ave común pero ya no lo es. El biólogo Godfrey Merlin que lleva desde los años 70 viviendo en esta isla ha estudiado de cerca el declive demográfico de esta ave. Cuando llegué aquí a la isla por primera vez era fácil encontrar mosqueros vermellones en muchos sitios. Te hablo de hace 45 años hoy es muy difícil encontrar mosqueros vermellones en la isla de Santa Cruz y de los miles de ejemplares que debía de haber antes en la isla de San Cristóbal pensamos que ya no queda ni uno solo. Las islas habitadas por el hombre son las mismas en las que se ha visto como caían en picado las poblaciones de estas aves. ¿Hay una relación? Sí, parece haber una correlación. Podría ser una casualidad, podría ser pero dado que hay tres islas densamente pobladas y que en todas ha descendido la población de mosqueros vermellones en dos de ellas se ha extinguido y en la tercera está declinando muy rápidamente tiendo a pensar que ese es el problema. ¿Y cómo están las Galápagos en comparación con otro lugar que también era famoso por su biodiversidad como Hawái? La comparación es muy favorable de momento. Las aves terrestres de Hawái han quedado diezmadas por la introducción de especies foráneas y en particular por la malaria. Para que nos entendamos, se introdujeron especies muy comunes para que las admirase la gente que va a la playa a tomar el sol. Pero las zonas más rurales donde antes solía haber animales se han quedado muy despobladas y muchas de las especies están en grave peligro. Así que es una señal de alarma. Sabemos que la amenaza de la extinción está siempre presente a la vuelta de la esquina. En todas las islas oceánicas es muy probable que se produzcan extinciones si se introducen especies foráneas. hay que huir de ellas como de la peste. Estamos en una isla que cada vez quiere visitar más gente por su increíble biodiversidad. ¿Es una mala noticia para las Galápagos? Potencialmente lo es, sí. Porque es extremadamente difícil hacer registros exhaustivos de todos los barcos y los aviones. ¿Cómo hacemos para meternos en cada recoveco y cada rendija de un avión? ¿Se puede garantizar que un avión no contenga ni una sola semilla? No, no se puede. Y creo que la presión debería recaer más sobre el individuo en el sentido de decirle está yendo a un lugar verdaderamente único, no hay otro lugar así en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que hay que preservar las Islas Galápagos y la única forma de conseguirlo es responsabilizarnos todos colectivamente. Vine aquí para conocer criaturas extraordinarias y lo he hecho. Pero no me había dado cuenta de que mi mera presencia aquí hacía peligrar el propio paraíso que venía buscando. No se trata de negarle a la gente la oportunidad de visitar las Islas Galápagos, pero ¿podría haber una manera alternativa de experimentar sus maravillas sin siquiera pisar un avión? Los desarrollos actuales de la tecnología de realidad virtual nos acercan cada vez más a esa posibilidad. Abraham Campbell del University College de Dublín me explica que para que la realidad virtual funcione con total fluidez se requiere una simbiosis casi perfecta entre el hombre y la máquina. la idea es que miremos donde miremos la escena se mueva también lo que requiere unos sensores y también manipular un poco nuestro cerebro. Sí, la cosa es que como los sensores te están engañando mientras tú te desplazas te puedes mover un metro en el mundo real y eso hace que te muevas un metro en el entorno virtual. Esto hace que nuestro oído interno quede satisfecho sin embargo si hacemos movimientos muy muy bruscos si hay una discrepancia nos marearemos. Si hay una discordancia entre lo que vemos y lo que sentimos es cuando en nuestro oído interno el regulador de nuestro equilibrio nos provoca el mareo. Por eso tenemos que ser increíblemente precisos. Básicamente cada fotograma que vemos con estos cascos de realidad virtual tiene que tener un margen de error de entre 10 o 20 milisegundos. Si la diferencia es un poco mayor empezaremos a marearnos. Para comprobar lo potente que se ha vuelto esta tecnología Abraham me ha ofrecido la oportunidad de unirme a la tripulación de la misión Apolo 11 y formar parte del primer alunizaje de 1969. Este es el casco que vamos a usar. Como ves hay un emisor a cada lado que mandará señales a cada uno de estos receptores y así es como te vamos a plantar en el mundo virtual. Venga vamos a mandarte a la luna. Genial. Altitud Velocidad Luces Vale paramos motor Houston Los copiamos en tierra estábamos empezando a ponernos azules ya volvemos a respirar recorriendo la base tranquilidad la nave está a la vista. ¿Qué tal Jonathan? Es increíble me he sentido de verdad como si estuviera en el cohete la sensación es totalmente diferente de la de estar mirando desde un sitio fijo te puedes desplazar puedes mirar por la ventana es como verse transportado de golpe es es una sensación electricante es asombroso el único problema que veo es que el casco es un poquitín aparatoso pero seguro que eso cambia en el futuro sí y con el tiempo el objetivo es reducir cada vez más el tamaño de los cascos básicamente depende de la tecnología móvil es decir que cuanto más finas sean las pantallas de los teléfonos móviles más pequeños serán estos dispositivos y los expertos preven que acabarán siendo como lentes de contacto de momento son prototipos experimentales pero cuando lleguemos a ese nivel la sensación de estar presente será perfecta es casi mágico sí la verdad es que lo es esto podría transformar el turismo del futuro imaginad que podéis explorar Yellowstone o encontrarnos a los pies de las pirámides y experimentar estos prodigios a través de unas imágenes proyectadas directamente sobre unas lentillas que tenéis en los ojos cuando probé la realidad virtual tuve la sensación de que podría haber estado perfectamente en la luna esta tecnología tiene el potencial de cambiar las reglas del juego nos podría transportar a cualquier rincón de la tierra y a la vez ayudarnos a preservar los ecosistemas más vulnerables como el de las islas Galápagos cada cual podrá embarcarse así en su propia expedición y seguir los pasos de Darwin sin dejar una sola huella en su propia expedición en su propia expedición